Me quedo un mensaje del chat colgado Charo dice, hablando de los pibis de recién Envidia les tienen, como dice Moria, que se cache el decorado Además, ese que está escribiendo está en su casa Encerrado con una llena de humedad No va a salir en su vida El odio que manejan Atrás de un teclado es tremendo Qué loco, ¿no? Bueno, que se mejoren Que se mejoren Che, necesito un pulgar Para arriba del otro lado Si está el pulgar para arriba, sí Fantástico Bueno, algunos gustitos que nos vamos dando ¿Qué te parece? Un día de emociones Mañana Ocho Viste que feriado 21 horas En Ciudad de Gatos, ese bar conocido Y querido Se presenta ni más ni menos que Benito Cerati ¿Estás del otro lado? ¿Benny? Hola 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 Benito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien ¿Ustedes qué tal? Bien, che Qué placer Vernos y escucharnos Acá desde La Plata Igualmente Mañana vas a estar en Ciudad de Gatos A un año Así es De Ya sei Que es tu disco Que cumplió un año hace muy poquito Sí Presentándote por primera vez en La Plata Exactamente Es la primera vez que voy ¿Qué onda? ¿Cómo te preparás? No, no la primera vez que voy en general La primera vez que voy a tocar Estuviste en Hechos de Canciones vos Hablamos el año pasado Cierto, es verdad Ha visto Es verdad Y ahora con formato banda Full banda tuya Exactamente Sí, sí, sí Vamos con toda la data Para allá Vamos a ser bastante del disco Y algunas cosas nuevas Porque Está cumpliendo años el disco Y viste que Cumpliendo años También uno mira para adelante ¿No? Claro Se agota un poco Si necesitas Como salen cosas nuevas Todo el tiempo Y que eres Y pasa un poco eso Entre nosotros Siempre está saliendo Algo nuevo Así que Así que sí Ese es el plan Qué lindo Bien Bueno Y contanos un poco En estas cosas nuevas Que vienen saliendo ¿Cuál viene siendo La búsqueda Actual? ¿No? De De lo que La banda expresa Digo Es la primera vez Que vas a la vista ¿No? Sí Es la primera vez Y Y Ha tenido Muy lindos resultados O sea Estoy muy contento Con la banda Con las canciones Con la reflexión Que ha tenido La verdad es que Fue una odisea No sabía A qué me iba a lanzar Y Y creo que Creo que ha sido Muy positivo En general Y ahora Estoy Virando hacia un lugar Un poco más Te diría Más ruidoso No tan No tan No tan Melódico Hay como Mucha más Mucho más noise En lo nuevo Me parece Como Está 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 mucho más frenético Qué lindo Algo más experimental Claro Porque ya sé Es un disco Más como por ahí Más introspectivo Más Más tranquilo En líneas generales Y Tiene un momentos Tiene un par de momentos Así como más arriba Y Mi idea Con esto Que se viene Es Que esté más arriba Todavía Le hicimos un segundo Piso a la casa Y Estamos ahí arriba Ahora Así que Un poco va por ahí Y también Obviamente Yo soy muy fan De los climas En general De armar algo así Como bastante hipnótico Entonces eso también Sigue estando Entonces es como una Por ahí El desafío Es lograr Por ahí Ese Ese intercambio Entre 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 lo más Como cinematográfico Y Y climático Y entre lo frenético ¿No? Y Y Y ruidoso Hay como Hay como Un Es un desafío Que me estoy poniendo Que 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 está generando Algo nuevo Digamos Para mí Como viste Como Como esa Buscar esa dualidad Para generar algo original Y Y bueno Va por ahí ¿No? Y creo que un poquito Se va a poder escuchar Mañana Y esto Y tenés cosas Tipo Que Que hayas experimentado Con Con Cosas nuevas Seguramente Cosas Imagino Electrónicas O lo que sea Pero algo No convencional Y que Volviendo también A algo analógico Porque a veces Se da la vuelta Y terminás No sé Viste ya Con una pava Golpeando una pava O cosas así Golpeando Un mate lleno de Bueno Hay un poco de eso En realidad La idea Ahora por ahí Justamente ayer Hablaba con los chicos Que estábamos Yéndose a un lugar Que es rock Sin guitarras ¿No? Como hay mucha Mucha cosa Podrida Y agresiva Y mucho grito Mucha cosa Pero no hay violas Claro Que no tiene que ver Con una viola Distorsionada Por eso te iba a preguntar No tiene que ver Claro Quizás es un cinte Distorsionado Que parece una viola ¿No? Pero un poco También es como Generar como ese Discurso de Bueno Vuelve el rock Pero de otra manera Reinterpretado Claro Un poco esa idea Estoy buscando Y está sonando Bastante bien O sea Los temas Que estamos haciendo Ahora son Bastante agretas Y bastante rockeros Porque Bata y bajo Sí hay A veces A veces A veces Como la vida ¿No? Que va de lo incidental ¿No? Que va de la calma O la O la mera Este Contemplación Al ruido Lo que pasa es que Es bastante complejo Porque en realidad O sea Si bien es un proyecto Y todo Estoy tocando Con chicas Que Que vienen De todos lados O sea La china Por ejemplo Es muy de la música Brasilera Este Juli Es más como De la cuestión Colón Viste Toca La viola El violín La viola En realidad Este En En la banda Y bueno Viene de toda una formación Más académica El baterista Es mucho más del pop Más como viste Entonces Hay como Y yo soy más como Como que voy en el medio Soy como eso Como medio Rockero Pero también Bastante electrónico Entonces Se mezcla todo eso De una manera muy interesante Convive en lo analógico Y lo digital Digamos Para decirlo Sí, sí Yo creo que Yo creo que Siempre he sido medio así ¿No? Como Medio lo que me pide Un poco la La música Es lo que Lo que Lo que genera O sea Por eso te digo A veces me está generando Como esta idea De hacer Este desafío De hacer Cómo hacer rock Con instrumentos Que no serían Convencionales de rock Claro En esa búsqueda Siempre estoy ¿No? Como tratando de hacer Algo nuevo En ese sentido Bien Y hay una apuesta También sumado a eso O sea ¿Buscan también algo Como visual Tipo performático O solamente Llegan como En los sonidos Y que Yo puedo estar Con los ojos cerrados Estar en otro plano O también ya Una cosa visual Yo creo que va En ambas O sea Yo no soy una persona En este momento Ahora antes sí Pero en este momento Yo no soy muy De una persona De querer Como distraer Con lo visual Lo musical En algún momento Quizás sí Era como más Parte de un combo Y también entiendo Que el mundo Mainstream Se maneja así ¿No? Tiene que haber Pantallas Sí o sí Tiene que haber No sé qué cosa Si bien Yo lo disfruto mucho Porque me encanta Vestirme Me encanta Verme siempre distinto La perfo Creo que se me viene Natural No lo estoy planeando Tanto Es como bueno Me presento como estoy En este momento Lo que a mí Me surge Y creo que eso Es lo más Natural Que hay Pero después No tengo pantallas No tengo nada O sea Simplemente Un poco la música Y un poco la actitud ¿No? Sin duda Me encanta Vos sabés que eso Hace mucho juego Con el lugar En el que vas a tocar Súper Sí La ciudad de gatos Es así O sea Es un lugar Que no es así Gigantesco Como que Para que tengas Que completarlo Con pantallas Sino que Digamos El foco va a estar puesto En lo que vayas a hacer vos Es todo presencia Es todo presencia Está buenísimo Es que un poco Un poco busco eso también ¿No? Como esa cosa Justamente Estamos haciendo algo Más sucio Más callejero Por ahí En ese sentido Como que tiene sentido Que Que estemos en lugares Más en ese estilo ¿No? Este Yasei fue muy de los teatros Sí Porque fue eso Fue así como Más contemplativo De cerrar los ojos Justamente Como decías Este Pero estamos como Virando hacia algún lugar Un poco más También Por ahí menos Menos Solemne ¿No? Quizás un poco más De 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 que el público Sea parte Del show también ¿No? Como Algo más 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 pogeable En ese sentido Me encanta ¿No? Y bueno Creo que Creo que el lugar Es perfecto Sí Sin duda Sí Quería preguntarte Respecto de la composición Respecto de la inspiración De esto de los artistas Las artistas Estamos ante un contexto Que la verdad Que hoy arrancamos el programa Diciendo Che En 72 horas Esto se va al chori ¿Viste? Estaba justo viendo Lo que estaban Lo que estaban Haciendo antes De que Ah ¿Viste los pibes De maduro? Estoy hace bastante De este programa No me va a llorar Quería saber Cómo impacta eso Vení ¿Cómo? Cómo impacta eso En vos Digamos Vos como Artista Como sujeto Social Creativo Si querés Y mucho Porque Porque de repente Hay cosas que me enojan Cosas que Me frustran Cosas que no entiendo A veces siento que estoy En una realidad paralela Como que de repente Salté A otra A otro A otro universo paralelo Digo ¿En qué momento? ¿Cuál fue el portal? ¿Y dónde? ¿Y cómo vuelvo? No sé Como que yo tengo Un sentido común Y me cuesta un poco Entender algunas cosas Otras las entiendo Perfectamente Pero bueno Estamos en una situación Mundial Te diría No No solo de Argentina Muy extraña ¿No? Como Como Una cachetada De realidad De darnos cuenta Que el progreso No es solo Para adelante Siempre Y que el progreso Tampoco es una sola cosa El progreso es Tener en cuenta Todos los aspectos De la vida De los seres humanos Y Yo siento que En algunas cosas Eso a veces Por más buenas intenciones Que haya A veces Se fracasa En la mira De lo que uno En lo que No sé O ciertos gobiernos O ciertas personas Eligen Realizar ¿No? Este No sé O son los derechos O es la economía O es la economía O son los derechos O es como que Siento que Siento que a veces Hay algunos dirigentes Que les cuesta Un poco encontrar El balance De una cosa A la otra ¿No? Y Y eso Esa satisfacción De un lado O del otro Siempre lleva Al cambio de paradigma Y creo que Ahora estamos En ese estado Así Lo estoy diciendo Como muy Muy así Por afuera ¿No? Como muy poco profundo Pero Pero sí Creo que estamos En ese lugar En ese cambio De paradigma En donde Bueno Estamos sufriendo Las consecuencias De quizás No prestar Demasiada atención A ciertas otras cosas Que la gente Estaba reclamando Hace mucho tiempo Y bueno Este Después hay gente mala ¿No? Y hay gente También Eso hay Y la vida Te lo demuestra Bastante Pero Pero Creo que Creo que Hay críticas Para hacer Y creo que Hay cosas Para mejorar Y también Ver ¿Qué pasa? ¿Viste? Como que Sí, sí, sí Para ir No sucumbir Tanto al miedo Y ver ¿Qué sé yo? ¿Qué puede pasar? Sí Por eso es que Para mí La invitación De mañana Tiene esto A mí me parece Que somos Muches Quienes Estamos así Con esta incertidumbre Ante lo que es Un quiebre Paradigma Coincido Con vos en esto Y me parece Que también Como Abrazarse O encontrarse Sin ánimo De romantizar Pero Al menos De poder sublimar Un poco Encontrándonos En espacios Que son amigables Yendo a ver A músicos Músicas Que Te da placer Ver La verdad que Está re buena La invitación Para mañana En ese contexto Yo creo que Si las cosas Se pudren Realmente Así como Como se ha visto Que puede llegar A pasar Lo único Que va a salvar Y lo único Que va a amortiguar Son Estas cosas El refugio Entre los Tuyos Entre los De cada uno ¿No? El El revalorizar Aún más Las amistades La gente Que tenés Al lado Los eventos A los que Puedes acudir Lugares Que te sientas A salvo Eso va a ser Lo que más Cure Digamos El alma En ese sentido Después El pan Se consigue De otra manera Pero Yo creo que A nivel Alma Eso Va a ser Lo más Indispensable Así que Un poco También estamos Recibiendo Este Este lugar Con más fuerza Que nunca Porque Uno A uno le da Como A mí por lo menos Me dan más ganas De estar más fuerte Para lo que se viene ¿No? Y entonces Quiero transmitir Eso también Bueno Nada Nos vas a tener Mañana nosotros Aquí Entre el público Tengo muchas ganas De verte Y te agradecemos Muchísimo Por estos minutos Para nosotros Realmente Recién Bueno Vos viste El continuum De este programa ¿No? O sea Es Una mirada Interesante Y sobre todo Que Calma un poco Los nervios Y orienta un poco Para donde hay que mirar Para donde hay que orientar Esas velas Que nos van a llevar A un puerto seguro Seguramente Total Te agradecemos muchísimo Estos minutos De tu tiempo Invitamos nuevamente A la gente Mañana A Ciudad de Gatos 21 horas 21 horas Se da puerta Este Algo Ya la preventa Agotada Agotadísima La preventa está agotada Hay solo Entrada general Bien Que hay todavía Así que pueden conseguir Y seguro en puerta Va a haber Si quieren ir directo a puerta También va a estar Pero el show Va a estar buenísimo Y eso va a ser como Un respirito Alegre Claro que sí Bueno Obvio que están invitadísimos Más vale Mañana nos vemos ahí Mañana nos vemos ahí Dale Dale Vení Gracias Muchas muchas gracias Por aguantarnos Que te hicimos esperar un rato Perdón No hay problema No hay problema Yo estoy acá En el estudio trabajando Así que Cuando quieran Me vuelven a llamar Y estoy acá Te queremos Vení Te queremos Aguante Abrazo inmenso Chau Nos vemos Adiós Placeres Placeres que uno se da Mamá Llegué Que si quiere venir un rayo Y matarme en este momento Al aire No Pará que se va No Tanto no Tanto no Menos 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 Si que hermosura Buenísimo 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 Mañana 21 horas Ciudad de Gatos Todavía O sea Están las generales A precios muy módicos Lo digo Ya sabéis Se llama el disco De Benito Cerati Que cumple un año Y que está en eso De esa reformulación En esto de A veces me aburro Entonces Suele pasar Una banda Armani Un disco que tocas Durante un año Vos en un momento Estás podrida Podrida de tocar Y la gente Que lo quiere escuchar Entonces empezás A crear cosas nuevas Porque Las vas mechando Claro Uno se hace una tortita Listo Está hermoso Y después bueno Ahora quiero romper esta A ver Esto que está allá No creo que esté tan hermoso Todo Para que haya Caos Primero tiene que haber orden Y viceversa Y viceversa Te quiero Te quiero Estamos escuchando A Ya sé esto ¿No? Lo que estás escuchando Sí Buenos días amor Llama el tema De lo último De Benito Cerati Que mañana Lo va a refrendar En las tablas De Ciudad de Gatos No te lo pierdas Si tenés chance Todavía quedan algunas entradas Mañana Viernes a las 8 21 horas En Ciudad de Gatos Tenemos live set Ahora Reggaetonero Reggaetonero Porque acá tenemos de todo Mi amor Para ferrear nomás Así que Nada Como es Tanda Se paró Y Se paró